Este equipo que tenemos de vagonetas, les pinta el viernes, todas se buscan una, Tecnópolis para pasarla lindo, la verdad la veíamos ahí a Martina recién comiendo y pasándola bonito, y a nuestra chica, la más musical de todas, a Celén Velázquez. Ayer estaba aquí nomás contándonos de sus notas con los músicos, pero ahora está en Bariloche porque así es un encuentro muy importante que tiene que ver con las comunicaciones. A Celén, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Ayer nomás estaba ahí sentadita al lado de usted. Hoy estamos efectivamente en la Patagonia, en Bariloche, donde se está realizando este encuentro importante, como lo decías vos, Claudio, siempre tan claro para todo, que es el ECA, el Encuentro de Comunicación Audiovisual Argentino, que se realiza, es el último regional que se hace. Nosotros sabemos que hemos venido, junto con 360 y Radio del Plata, por supuesto, a cubrir todos los regionales que se hicieron por primera vez este año, organizados por el Inca, por un lado, y por el Afka, por el otro. Este es el último regional porque ya se hizo en todo el resto de las regiones, en Entre Ríos y Solnea, en San Juan el Cuyo, en Tucumán hace muy poquito se hizo el Noy, y ahora en Bariloche es el último regional para terminar en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, y en el marco del Festival de Cine Internacional, que se realiza en Mar del Plata, con el ECA Nacional. ¿Cuáles son los temas, si les parece bien, que se van a tratar en el día de hoy? Y que en realidad ya se empezaron a tratar, ya estuvimos en dos charlas, y ahora vamos a ir a una nueva conferencia. Se está hablando de la ley de medios y el rol determinante que tiene la flamante ley de Argentina Digital, sancionada hace días atrás, cómo se potencian unas con otras. La exportación y la distribución de contenidos, esto tiene que ver con lo económico, del trabajo de producción que se hace en Argentina, y cómo llevar estos contenidos que tenemos acá a otros países. El Fomeca, que es la redistribución de recursos, pero brevemente para que sepan los que están viendo qué es el Fomeca, es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación, que establece esto, que el 10% de los fondos recaudados por AFSCA sean destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. Esto es una de las charlas que se da en el marco del ECA en esta jornada. También, la legislación de comunicación y medios en Brasil y Uruguay. Esto es muy interesante para saber qué pasa en el resto de los países latinoamericanos con las sanciones de sus leyes de comunicación. Estuvo hablando Marcelo Cunio, que es uno de los tres comunicadores de la campaña del presidente Mujica, que habló sobre el rol de la ley de medios en Uruguay y cómo se está llevando adelante. Dijo algo interesante, que la ley que tienen ellos no es para manejar el contenido que ya hay en Uruguay, sino para que se establezca que tiene que haber obligatoriamente nuevas voces hablando en Uruguay. Estos son los temas que se van a estar manejando durante este ECA, que comenzó en el día de hoy y que va a finalizar en la jornada de mañana en Bariloche. Muy bien, impecable. Más allá de esto, sé que está en el Panamericano, es una zona ahí muy linda, casi, casi que si uno se asoma desde la vereda, podría ver el Cerro Catedral en un día despejado, apenas a 20 kilómetros. ¿Cómo está el tiempo? Ayer usted le preguntaba a Garavaglia, ¿va a nevar, no va a nevar? ¿Cómo está el tiempo? ¿Y se podrá hacer una escapadita hasta el Catedral, que tan lindo es? Yo creo que sí, y está bien, ¿no? Ya que lo estoy contando. Miren, la verdad es que no me puedo quejar, el Hotel Panamericano está justo frente al lago, así que desde las ventanas de las habitaciones se puede ver el lago y se puede ver el cerro, tal como lo decías vos recién. Estamos no tan cerca del cerro, muy cerca del lago, así que vamos a ir. Y además estamos a cuadras, a pasitos nada más, del centro cívico de Bariloche, que sabemos que es donde está concentrado toda la zona comercial de Bariloche. Con respecto al clima, a ver si alguien se quiere venir para Bariloche, o alguien de Bariloche está mirando. Garavaglia tenía razón, hace mucho frío, llegamos hoy con casi 6 grados, y era el mediodía. Así que imagínense cómo estaba hoy en la mañana, que hubo temperaturas bajo cero, tal como lo había dicho Cristian ayer. Posibilidad de nevadas para el día de mañana. Los cerros están súper nevados. Cuando veníamos entrando, vimos los cerros muy, muy nevados, así que la nieve en la época de primavera, Bariloche, es tapa del diario de Bariloche del día de hoy, por ejemplo, cómo está el cerro Catedral con la cantidad de nieve, y la gente que por supuesto aprovecha para ir a pasear, a tomarse fotografías, o a esquiar, el que sabe. No sé si usted, Claudio, sabe esquiar. Sí, me gusta mucho, y disfruto mucho esa ciudad donde estuve mucho tiempo en mi vida. La verdad, disfrútela, pásela bonito a Celén, y también trabaje. Le mandamos un beso grande y pase un buen fin de semana allí en la ciudad de Los Césares, la ciudad que duerme a los Césares. Esto para todos, y el lunes les contamos cómo fue el resultado de este último regional acá en Bariloche, en el marco del encuentro de comunicación audiovisual de la Patagonia. Muy bien, nuestra compañera Celén Velázquez, entonces, desde San Carlos de Bariloche. Ahora, Néstor de Bariloche.